Actualmente en la serie del turista de Nürburgring, nuestro tiempo más rápido fue con un Fórmula GP2, fue en RaceRoom e hicimos un tiempo de 5.55 Y revisando el Content Manager he visto que mi vuelta más rápida hasta el momento en Asseto Corsa, en este circuito, fue con este coche, el Mitsubishi HKS Time Attack Tenéis un vídeo en el canal de hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero para entonces no teníamos la serie del turista de Nürburgring activa Así que vamos a intentar superar el 5.55 del GP2 Casualidad, o sea, ni queriendo, pero el tiempo que hicimos con este coche aquí en Asseto Corsa fue también de 5.55 Vamos a ver, va a estar interesante la situación, vamos a montarnos a bordo y vamos a darle zapatilla Bueno, aquí estamos en este monstruo, como siempre no he practicado absolutamente nada, no he entrenado, no he calentado incluso Porque me acabo de sentar en el simulador, el setup es completamente por defecto según viene en el coche Y nos vamos, vamos saliendo despacito, 40 km por hora, como en todos los simuladores Y vamos a ver, vamos a ver, baja un poquito velocidad, a 40, ahí está, un poquito menos, ahí está Vamos a ver gente, tengo miedo porque tengo un recuerdo extraño de este coche, de aquel vídeo que he mencionado antes Fue una locura sacar aquel vídeo Así que esperemos conseguirlo y esperemos superar el tiempo, vámonos Madre mía, como acelera esto Joder, que locura Madre mía Que bestia, pero esto que es Quieto, bicho Recordaba muy loco este coche, pero no tanto Madre mía Vamos, tranquilos aquí Cuidado con los pianos Quieto El volante va durísimo Acostumbrado a los coches de calle, viene el seto Corsa Va extremadamente duro el volante, esta que la hacemos a tope Me ha dado miedo, he levantado un poquito ¿Cómo va esto? Qué pasada 290 y subiendo 300 kilómetros por hora Madre mía Que tiemble el GP2 Que tiemble De aquí viene el Mitsubishi Quieto, vamos para adentro Me he colado un poquito ahí en la frenada Pero lo hemos salvado Uy, qué bestia Vamos frenando aquí pronto Uy, vale Muy bien Perdonad que esté repitiendo todo el rato lo mismo Pero es que es una locura esto Tendréis abajo en la descripción el mod O sea, no en la descripción lo tendréis en la tabla de tiempos Pero si queréis probar el coche Ahí lo tenéis porque Madre mía Es muy heavy Vamos a frenar pronto aquí Épale Muy adelante tiene el reparto de frenada Creo Porque baila mucho la trasera del coche Al frenar fuerte Venga, vamos para arriba Muy lenta esa curva Pero es complicado, ¿eh? Es muy complicado de llevar este coche Demasiado nervioso Venga, vamos con la larga subida 270 kilómetros por hora 280 y seguimos subiendo Madre mía, qué bestia A ver, aquí qué Aquí qué Levantamos Me da miedo Vamos Tira para adentro Uf, al límite Al límite Vamos a frenar pronto aquí Pronto No ha sido mucho A ver el carrusel Uf, quieto Mala bestia Vamos a intentar concentrarnos aquí En la última sección Vamos con calma Cuidado los pianos Vamos a intentar Uff, que nervioso He fallado ahí Con la marcha Venga, vamos Mini carrusel, venga 5.35, estoy controlando el tiempo Venga, que podemos superarlo Vamos, pequeño 5.46, 47, 48, 49, 50 5.52, vamos 5.52, 0.83 Tiempo más rápido hasta el momento en esta serie Madre mía, que bestia Y mejoramos 3 segundos nuestro tiempo Por aquel entonces Mira como se mueve el volante O sea, fijaros en el volante Va durísimo además, o sea, madre mía Que locura de combinación Gente, probarlo, lo tendréis en la tabla de tiempos El coche, probarlo porque es Una auténtica monstruosidad Que pasada Que pasada No tiene freno mano, no No, no tiene freno mano Madre mía Que locura Pensaba que iba a morir Oof 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.